Respondió el caimán como el más fijos no salió por la mañana, pero lo lanzaron para la tarde los más fijos era el pescado y caimán respondió el caimán bueno mis queridos seguidores no salieron los millonarios pero no se preocupen que hoy martes 10 de julio vamos con todo ya la información está lista vamos a ganar seguro. Bienvenidos a super datos donde siempre ganamos para hoy martes 10 de julio vamos a jugar así como los más fijos tenemos la cebra y el gallo estos dos son los más fijos fuertemente para salir si mis seguidores jueguen estos dos animalitos ya que están muy fuerte para salir cebra y gallo como los más fijos recuerden déjenme sus comentarios y me gusta en el vídeo para hoy martes les tengo la mejor información con los datos millonarios no deben de fallar jugar fuerte ni gente sin miedo porque vamos con todo les dejo un vídeo explicando cómo ver los datos millonarios éxito en todas sus apuestas hola amigos y amigas si estás aquí es para ganar algo de dinero extra con los animalitos pues estás en el canal correcto los dos datos millonarios que yo te dejo aquí en mis vídeos todos los días son datos confirmados para salir para la loto activo pero también pueden salir para la granjita porque esas dos ruletas como que trabajan en conjunto te explico si no lo lanzan para la loto lo sueltan para la granjita bueno veremos cómo ver esos dos datos millonarios sigan mis pasos estando aquí viendo el vídeo solo deslízate hacia abajo en la descripción del vídeo y aquí donde dice hola aquí el dato millonario de hoy solo dale click al link que aparece al lado esperamos que cargue la página de publicidad si te abre otras páginas solo cierrala es publicidad el sitio no es virus ni nada malo solo publicidad ahora solo toca seguir dos sencillos pasos ves aquí donde dice no soy un robot dale click al cuadrito cuando te salga a la flechita verde ahora solo dale click al cuadrito azul que dice click erecto continúe perfecto continuamos su enlace está casi listo ahora solo toca esperar los 10 segundos deslízate abajo donde dice obtener vínculos y listo eso sería todo te saldrá una imagen con el animalito millonario espera que te salga a la imagen éxito en todas tus apuestas que dios te bendiga hasta un próximo vídeo suscríbete